¡Hey! ¡Muy buenas a todos aquí! Soy Comiandoseco Un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone 2.0 Y os traigo vídeo con la quimera Que creo que va a ser la reina la temporada que viene No creo que la nerfeen porque casi nadie la utiliza Y realmente es un arma increíble Lo único que nos vale es como arma para lejos, eso es cierto Pero como arma para medias o cortas Como elemento de snipers como la digo yo O como arma full corta, falso su fusil Como subí hace un tiempo, es una locura Que tiene el time to kill de la MB5 De la Latchman, pero lo tiene hasta un montón De metros más, entonces se vuelve un arma Muy letal y además tampoco se mueve demasiado Tiene mucha agilidad, o sea es una arma muy muy completa Y os vengo a traer esta clase hoy por cambiarla Un poco, respetarla otra vez, es un complemento De sniper que os vale incluso para el Mazra Tengo dos partidas, esta que es en Asika Island Y otra en el Mazra, las dos son con el sniper Con el Intervention, con el FJX Creo que se llama, ¿no? Pero tendréis el otro vídeo para hablar del sniper En este caso quería hablar de la quimera Así que por hablar de esta clase La he cambiado bastante, como os digo Para hacerla un poco más letal de lejos Ya que combinamos el cañón corto, que es este, el Borpal Que, bueno, te da un poquito de alcance Pero también lo bueno es que te da velocidad de movimiento Y tal, sí que es cierto que te quita velocidad de vale y control Pero lo arreglamos con el silenciador Polar Fire Que en este caso pues nos da todavía más alcance Y tenemos pues, como veis, velocidad de apuntado Y estabilidad Esto hace que el arma tenga mucho más alcance Y llegue hasta muchos metros matando como un MP5 Es una locura lo que revienta esto Y para agilizarla más, pues, por supuesto El láser, ¿vale? Tenemos también la empunidad trasera Que también te da pues un poquito más de agilidad Y también tenemos caud de 45 Y esta clase, como os digo Vais a notarla que en uno contra uno De muy, muy cerca No es tan rápida como una MP5 Pero sigue siendo rápida Y la vas a matar O sea, si disparas antes que él Lo vas a matar siempre A la vez os vais a matar a la vez prácticamente El que falle menos balas Y el arma va muy bien Para que veáis un poquito la galería de tiro Además se controla súper bien Apuntado, no está mal Te mueve bastante rápido corriendo Y, pues, es un arma que llega bastante lejos Y mata súper rápido O sea, os vale para complemento de sniper Para rushear de cerca Es muy buena Y se controla bastante bien Otra opción que os daría yo Sinceramente Que ya de lejos veis que flaquea un poco Por el tema del recoil No está hecho para eso 100% Sería, por ejemplo Si queréis jugar al más ra Y estáis jugando con el ratón Ponerle una mira ¿Qué le quitaría yo para ponerle la mira? Pues a lo mejor la han ponido de la trasera Puedes notar que apunta un poco más lento Pero podéis poner cualquiera de estas miras Que os guste más de las cortas Yo, sinceramente, creo que la mejor Para hacer que acerca es esta Pero, en general La más completa suele ser la Kornet Mini Pro Así que, nada, chavales Por aquí tenéis la clase Como os digo La intervención Lo enseño aquí rápido Pero ya enseñaré bien, bien Los ajustes Pero dedicaremos un vídeo 100% al sniper Que también va muy bien Así que, nada, gente Espero que os mole Al lío Es uno arriba del todo Daquiri En arriba Sí, lo sé En arriba Le estoy disparando Pero tiene que glitching Ha puesto un radar, ¿no? Tiene radar Ah, no, no está puesto Pongo radar yo Sí, sí, te va a poner uno para abajo Él lo veis En nuestro lado Ahí está Creo que ha pasado, ¿eh? Sí, va para otro lado Muerte Arriba, en segunda En segunda En segunda Busteado Tengo una arriba, justo Raque, ha batido, ha batido Busteado Este no es CDL, ¿eh? Abajo ¿Te sube? Está con ellos Ah, es la chica, ¿no? La chica que vi yo tirarse Toma He plicado Además ahora ¿Por qué cuando bates a alguien No sale en la feed, tío? Cae ahí a la izquierda Sí A veces y a veces no ¿Por qué cuando bates a uno De un tiro a la cabeza Con el sniper Ni siquiera hace un ruido? ¿Ya quieres que haga Miau, miau, miau Miau, miau, miau No veo Vale, hay otro equipo Disparándoles Tengo un equipo aquí a la vuelta Tengo uno a la derecha también, ¿eh? Tengo gente a la derecha también, sí Tengo uno encima, ¿no? ¿O es Daikiri? Sí, soy yo, soy yo Que ve la sombra Eh, tienes uno debajo Yo me he ido No, me mató Oh, que tengo otro dentro con fantasma Me va a salir por izquierda Me sale por izquierda Buenísimo Eh, la skin nueva Pero hay otro más Te tiro radar O sea, humo Te tiro radar, ¿sabes? Abatidos No, sin así Te iba a tirar yo, humo O te ha matado alguien Buena, buena, buena De aquí tiene más gente, creo Yo no tengo Ahora sí tengo No, chido En el monte En Clown Town En Clown En Clown Town Yo no soy Protección Va a la caja Sin Asi, mátalo Sin Asi, mátalo Protección ¿Cómo que protección? Es esta en la caja Estaba muy alto Si estaba a tocar el suelo Hay que proteger a los jugadores Voy muerto Voy Protección dice el juego Hijo de la gran puta, ¿sabes? Son tres Ahí dentro Una parte Protección, ¿sabes? Ah, son dos parties Son dos parties El tío pillando la caja ya Protección ¿Me miran de izquierda? Eh, me ha dado otra kill Gente arriba, aquí adentro Tienes otro en otro edificio De aquí Te lo va a resear, creo Sí, he arribado Sale por derecha Sale por fuera derecha ¿Qué hace este? Se tira el agua Tengo dos arriba Activa en la torre de UAV Sí, ha activado la torre Activa, ha activado No se puede petar, ¿no? Cuidado Es otro equipo, ¿eh? No puedo saltar A uno batido arriba A uno batido arriba ¿Is this el Mazra? ¿Habéis subido uno por las escaleras? Se ha tirado el agua, el cagón Tenemos uno en el parking A la derecha Ah, sin placas Sí, en el parking había uno Lo he dicho Uno de arriba Y otro sin placas En la escalera ya Dos de arriba Dos Otro más abajo Ha saltado Venga, Daiquiri, arriba No esperes para jugar Joder, ¿qué? Mister Mijari ¿Qué no? Está pegando con el equipo, ¿no? ¿O soy vosotros? Yo no Muerto, ¿no? Sí, con el equipo ¡Ueh! ¿Visteis al Mazra? ¡Tío, alto! ¡Vente de un juego, tío! ¡Toma! Abatido Están en montaña De... Susi, por ahí Susi le ha abatido Pero no me ha servido al kill Creo que no Me han tirado en mortero a mí Hay dos ahí, ¿eh? Son dos, creo Hay alguien No sé dónde Montaña tenemos A mí no me lo ha dicho Aquí Me ha abatido Eh, tienes una aquí arriba En el parking 3 En el parking 3 ¡Leon! Los de Shinashi, ¿no? Los curros están ya, ¿eh? Tres hacia... Le he dado uno ¿Ha abatido? Voy, ¿eh? Me ha visto Este me ha visto ¿Me voy por Teresa yo? En la ventana, en la ventana ¿Ha marcado uno? Sí Son dos ahí ¿Ha abatido? Ahí te veo Y... ¡Hostia! ¿Qué ha quedado? ¿Qué hace? Son dos más, ¿eh? Un puto primero, tío Ah, ah, ah Se ha ido por aquí, supongo Esperad Aquí hay uno No, está muerto Ha abatido Son dos teams ahí dentro, creo, ¿eh? No creo Dos teams, no No podemos entrar porque hay minas Hay dos abatidos y falta uno Me ha dado un kill Hay uno dentro, hay uno dentro He visto el arma Faltan... Faltan tres En teoría, vamos Me ha parecido un arma Yo he visto dos abatidos y uno de pie Me ha dado el kill de uno ¿Cuánto doble dura la máscara a este pavo, tío? Y... En la tienda, en la tienda Ha marcado uno Me miran de monte Monté la precisión Monté el aire, sí Dos ahí Y mortero, sí No tengo máscara Yo sí, pero normal Uno está pinchando Entre los dos edificios está pinchando a uno Vale Tienen los dos máscara Hay uno ya en zona, ¿eh? En el edificio este Se están pegando aquí Están pegando aquí Pues falta una chica, creo Pero se tiene que morir No aguanta ¿Qué coña? No sé que tenga máscara En el cartel Está saliendo uno por... Ha salido Sí, pero uno es el de la de Kiri, ¿no? Que no sé que tenga una máscara de 80.000 Tiene que tener máscara dorada Si, se ha muerto Sí, se ha muerto ya Ahora a la izquierda ahora Lo escucho Cuidado, izquierda Izquierda, izquierda Está izquierda Sí, lo he visto Que verdad No veo bien el surtidor Izquierda Izquierda Está izquierda, coche No 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 No